A continuación, Quito TV Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29 ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, aquí a través de Telesucesos, Canal 29 y 29.1 en Televisión Abierta 73 en TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable, Unión Alfa TV, Canal 44 en CB Televisión, en el Cantón Mejía, en la ciudad de Machachi Y también desde cualquier parte del mundo en streaming, www.telesucesos.net Y también nos pueden seguir o repetir este programa, revisarlo en YouTube como Telesucesos HD Tenemos el día de hoy la presencia del doctor Ramiro Montenegro López Le habíamos entrevistado hace unos seis meses seguramente, doctor, un poquito más tal vez Cuando el AUCA estaba prácticamente quedando campeón por primera vez en la historia del Ecuador El doctor, aparte de su especialidad dentro del área médica, fue dirigente mucho tiempo de lo que es Sociedad Deportiva AUCAS Y por eso es un conocedor de lo que sucede con este cuadro tan querido que obtuvo en el 2022 su primer campeonato Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias David, es para mí verdaderamente un gusto estar en este programa Que se preocupa de tantos temas que hay en relación con Quito y con el país Y en el ámbito deportivo, pues es un tema fascinante para mí específicamente hablar de mi equipo El AUCAS que tiene ya 79 años, va a cumplir ¿Cumple él? En febrero de... En febrero, ¿no? del 2024 2024, sí, porque fue fundado el 6 de febrero de 1945 Y lógicamente que son inagotables los temas relacionados con el club Y en lo que ahora vamos a tratar es en realidad el primer campeonato que logró el AUCAS Pero en el ámbito profesional Correcto, ¿no? Porque el fútbol en cualquier parte del mundo tiene un antecedente normal, lógico, que es el fútbol amateur Pocos países han tenido la posibilidad de entrar directamente al fútbol profesional Pero la mayor parte de países primero atravesaron por el fútbol amateur y desembocaron en el fútbol profesional Y en ese sentido, pues el AUCAS igualmente inició como un equipo del fútbol amateur en el año 1945 Y en los primeros 10 años de vida que tuvo, obtuvo... 6 campeonatos 6 campeonatos 6 De esos 5 seguidos De esos 6, 5 fueron consecutivos Es decir que en los 10 primeros años obtuvo 6 campeonatos y 2 vicecampeonatos Hegemónicamente Una campaña que no ha sido igualada por ningún equipo Porque el AUCAS, para dejar en claro, fue campeón a los 6 meses y 12 días de fundado Estaba aprendiendo a gatear Por eso decimos que el AUCAS nunca fue chico El AUCAS nació grande Nació tan grande que no tenía rivales en la provincia de Pichincha en esos años Y en el año 1946 fue distinguido con el apelativo, podríamos decir, de que era el mejor equipo del fútbol ecuatoriano Porque había tenido la posibilidad de derrotar, pero en forma franca, contundente, a los equipos más connotados del país Que en esa época eran el Panamá, el Norteamérica, el Patria En Cuenca el Acción De manera que era considerado el mejor equipo del fútbol ecuatoriano Y más aún, en el ámbito de Pichincha, en la provincia de Pichincha La Asociación de Fútbol le designó como el defensor oficial del fútbol quiteño Ante el fútbol de las otras provincias y el fútbol internacional Y de hecho, el AUCAS fue el primer equipo de Quito que jugó con un equipo europeo Son datos que están escritos en la historia Y ese partido, digamos, amistoso con un equipo europeo se dio tanto en el fútbol amateur como en el fútbol profesional En el año 1954, que se instauró ya el fútbol profesional en Pichincha El AUCAS fue el primer equipo que jugó con un equipo europeo Recordemosle que equipo fue, porque a propósito, este día, miércoles pasado Se realizó, por ejemplo, un amistoso entre el club independiente del Valle versus el Sevilla Por una copa amistosa, así mismo, pero hay que recordar, vamos a esto El AUCAS fue el primer equipo que realizó un partido amistoso contra un equipo europeo Así fue, en el año 1946, el AUCAS jugó con un equipo de Hungría que se llamaba el Hungarian Y eso fue en el fútbol amateur Y cuando ya se instauró el fútbol profesional en 1954 El AUCAS jugó con el Decher Forst, que era el vicecampeón de Holanda en esa época De modo que estos son datos que la gran mayoría de gente no conoce Y por eso es importante dejarlo anotado en la historia Y así está anotado en los libros de historia de AUCAS que nosotros hemos publicado Así es, con ese antecedente, doctor, se viene en diciembre del 2022 el campeonato del AUCAS Aquí tengo una nota, lunes 31 de octubre del diario El Comercio, me parece que es esto En el que usted dice, ganar la final ante Barcelona sería histórico Y así fue Y así fue, es histórico Porque se logró el primer campeonato en el fútbol ecuatoriano En el ámbito profesional Y habíamos tenido previamente muy buenos equipos que no lograron llegar al campeonato por múltiples factores Pero yo atribuyo sobre todo a que no teníamos VAR No había el VAR No había el VAR El video, asistencia al referee, no La asistencia a los referees a través de video Eso el AUCAS el año pasado prácticamente pagó por cada uno de los partidos Porque hay que contratar ese servicio Y esa fue una decisión clave, específica, clara y sabia diría yo Porque con ese argumento, con ese recurso, con ese sistema, logramos el campeonato Aparte, lógicamente, de que el club tiene una muy buena directiva Tiene un encargado específicamente de todo lo que concierne con el club Que es el señor Danny Walker Y que está acompañado por un gran equipo Porque es un equipo de gente en todos los sentidos Que apoyan al club Y le dieron un cambio notable para que logre ese campeonato Y le digo que en años anteriores Teníamos muy buenos equipos y no logramos el título Por ejemplo, en el año 2004 En el año 2004 El AUCAS tenía el mejor equipo del fútbol profesional ecuatoriano Estaba integrado por René Higuita El Tim Delgado El Potro Figueroa Renan Calle Wilson Rosero Y así, Enrique Vera Enrique Vera Enrique Vera Jairo Campos Claro Es decir, teníamos el mejor equipo del fútbol ecuatoriano Y en dos partidos Que nos tocó con un equipo que siempre ha recibido la protección arbitral Quedamos afuera Se descuidaron del Deportivo Cuenca Y el Cuenca quedó campeón Sin tener un equipo con todo respeto Sin similar Superior al O superior al nuestro Y así ocurrieron problemas con los equipos del año 2002 Del año 2000 Del año 1998 Y en este caso, en el año 2022 Ganamos cuatro partidos por el VAR Precisamente, porque se tomaron decisiones O se retractaron, digamos, decisiones que fueron tomadas por los árbitros No, se tomaron decisiones y sanciones que fueron beneficiosas para el club A través del VAR Porque los árbitros en el desenvolvimiento normal del partido No sancionaron esas faltas Y le voy a recordar una O las cuatro En un partido que jugábamos aquí en el estadio nuestro con el Barcelona Un empujón dentro del área De Bayron Castillo De Bayron Castillo a Carlos Cuero No fue sancionado por el árbitro El VAR Le llamó la atención A que vea cómo se había recogido la jugada Y ahí se sancionó el tiro penal Y con ese penal Ganamos el partido Otro partido que recuerdo claramente En la ciudad de Cuenca Se había sancionado un penal a favor de Aucas Cobró Figueroa Y falló Rechazó el arquero Y cuando fue a tratar de rematar nuevamente Fue trabado por el arquero Asimismo el árbitro no sancionó El VAR Llamó al árbitro a la revisión Y se sancionó el tiro penal Con ese penal ganamos el partido ¿Volvió a cobrar el negro Figueroa? No Porque primero falla Figueroa El polaco Otro partido asimismo Jugábamos con el Kumbaya En nuestro estadio 0-0 El VAR descubrió una mano penal Que no fue sancionada por el árbitro Y con el VAR se sancionó Y con ese penal ganamos el partido Y así ocurrió también Otro con el 9 de octubre De manera que cuatro partidos Ganados a través del VAR Nos dieron 12 puntos Así es Sin esos 12 puntos No llegábamos a la final No llegaban a la final Que fue con Barcelona Primero en Guayaquil Porque Aucas acumuló a lo largo del año La mayor cantidad de puntos Y en Guayaquil Gana Sociedad Deportiva Así es Viene con un triunfo de Guayaquil Y en Quito refrenda Con un empate ¿Sabe usted que al Barcelona No le podíamos ganar nunca? ¿Por qué? Porque Por lo que ya hemos hablado No quiero repetir lo mismo En la primera ocasión Le ganamos precisamente En el año 2004 3 a 2 Con ese equipo Que hemos mencionado Diguita Delgado Y demás Y la segunda Es en este En el año 2022 Es decir Le hemos ganado dos veces A lo largo de toda la historia Del fútbol ecuatoriano Y no es que no hemos podido Hemos tenido equipos Para ganarle Y no es que No hemos hecho Grandes partidos Sino que Terminábamos perdiendo Casi siempre Por Por Ángel Guevara Y Reynoso Y Ramos Y etcétera Bueno Doctor Y en el partido de vuelta Se da un empate Incluso hay un tiro penal En favor de Barcelona Donde Frascarelli Le avisa a Galíndez Le dice El Quito Díaz Por lo general Tira a este lado Los penales Cuando Cuando toma Determinada Carrera ¿No? Le dice Le da Le da la voz de alerta Y Galíndez Termina tapando El tiro penal Que permite Que con ese empate Y el triunfo en Guayaquil Aucas se corona El campeón Podríamos decir Que es la suerte Del campeón La suerte Del campeón Porque en realidad Tenemos que ser Justos Y imparciales El Barcelona Estuvo jugando Mucho mejor Que el Aucas En la propia Cancha de Aucas Y si es que Ganaba El Barcelona Se iba A los tiros penales Y ahí usted Puede ganar O perder Que fue una característica Del Aucas El año pasado Venía jugando mejor En los partidos De visita Que en casa propia ¿No? Eso se repitió En las finales Sí, ese era Un fenómeno Especial Que se dio Pero también Yo creo Que había Un Un sentimiento Común Entre los jugadores De entregarse Por completo Ya sea afuera Ya sea adentro Un compromiso Pero en los partidos Que tenía En calidad De visitante Parece que Ese sentimiento Afloraba Con mayor intensidad Para lograr Los triunfos Así es ¿No? Viene toda la euforia Del triunfo De la celebración Por supuesto Aucas Con caravanas Interminables Recorriendo varios puntos De la ciudad Reuniéndose en el arbolito Además Como un sitio histórico ¿No? Que fue El estadio del arbolito Esa idea Fue Mía Porque Considero Que el estadio Del arbolito Que ya no existe Es el sitio De las mayores glorias Que ha tenido Del laucas Y también He manifestado Que lamentablemente No hemos tenido Directivos En el pasado Que Piensen En este tipo De temas Porque Debió ser El arbolito El sitio De entrega Del terreno Para que laucas Construya su estadio Así es Porque El estadio Del ejido O estadio Del arbolito Fue reconstruido En el año 1948 Con fondos Del seguro social Y con fondos De laucas Porque En 1948 Tenía que llevarse A cabo El campeonato Nacional Que en esas épocas Se jugaba Por selecciones Provinciales Intervenía En la selección De Guayas De Manaví De Pichincha De Loja De Bolívar Es decir El estadio Del arbolito Era en parte Propiedad del laucas Porque fue con fondos Del laucas En buena parte Diría yo Era de propiedad Del laucas Porque invirtió Para la reconstrucción O la remodelación Del estadio Para el campeonato De 1948 En el que De paso Le digo También Pichincha Quedó campeón Y la selección De Pichincha Eran Diez jugadores De laucas Más de un refuerzo Esa era la selección De Pichincha De manera Que laucas Era campeón Nacional Con el nombre Con el nombre De selección De Pichincha Así es Que interesante Todo esto Y claro Aucas no había sido Campeón Dentro del profesionalismo Como lo estábamos hablando Entonces ¿Dónde vamos A festejar un título? Porque Digamos por ejemplo Liga deportiva universitaria Lo hacen en la plaza Indoamerica En la plaza En la chile Por hablar de De dos equipos Aquí de Pichincha Como que existen Sitios emblemáticos Entonces laucas ¿Dónde vamos? Y viene ahí la idea Vamos al arbolito Donde hicimos Nuestra historia Original Donde fue la génesis Básicamente Laucas De los primeros partidos Y donde Era nuestro estadio Como usted lo dijo En gran parte Era nuestro estadio Incluso así Nuestro estadio Porque pusieron fotos Sí Esa fue una iniciativa Que fue Respaldada Por muchísima gente Lastimosamente El El campeonato O el El partido final Del campeonato Se realizó En la noche Y domingo ¿No? Domingo Y Y el campeonato Quedó bastante opacado Por el hecho De que se avecinaba El campeonato mundial De fútbol Y otros factores Porque Ese campeonato Merecía Por ejemplo Si es que hubiese sido Al mediodía O un sábado O en la tarde El sábado en la tarde Se habría unido Muchísima gente Porque Hay muchísimos Auquistas Que se habían alejado Del club Por la falta De resultados Y ahora que se logra El campeonato Pues Empezaban a Reintegrarse Los hinchas De Aucas Y en ese Aspecto También quiero hacer Una aclaración Porque Lamentablemente Hay algunos comentaristas Que no leen Que no tienen La iniciativa De De Saber Los datos reales Un comentarista Un comentarista Lanzó En 1957 De manera que Hubo que esperar 65 años Del 57 Al 2022 Son 65 años Lo correcto Es decir Que tuvo que esperar 65 años Para lograr un campeonato Por supuesto Y luego de esto Y luego de esto Doctor La euforia El festejo Como ya lo decimos Los 65 años De haber esperado Ser el campeón Y viene el año 2023 Y el Aucas Empieza a desarmarse Se va la pareja De centrales A liga El negro Figueroa No sé si En algún problema Con el entrenador No lo sabemos No lo sabemos Porque nunca eso Quedó claro Se va el polaco Se comienza a desarmar Sociedad Deportiva Aucas Sobre todo Su columna vertebral Lamentablemente Se comete varios errores ¿No? Porque Decimos Desde el punto de vista De la lógica Si usted tiene Un equipo campeón Lo normal es que Se mantenga ese equipo Claro Y reforzarlo Y ponerle unos dos O tres figuras Pero de primera De manera que Con ese equipo Se piense En el bicampeonato ¿No es cierto? Más lo que ocurre Es que Prácticamente Se van Todos los Todos los jugadores Que estuvieron En el equipo Que logró el campeonato Se van todos los argentinos Se va Se va Mina Se va Este Joven Adé Y el equipo Si bien es cierto Trae otros jugadores Pero no No tienen la misma El mismo rendimiento El mismo rendimiento Y no solamente Podríamos decir La misma capacidad técnica Sino el entendimiento Que ya Ya había Entre los jugadores Que habían Integrado el equipo Que logró el campeonato Porque el fútbol También es un Un deporte En el que se requiere De 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 que el engranaje Este Logrado En el que Haya un entendimiento Entre los jugadores Yo hablaba con Con César Garnica Antes de que se Se muera César Garnica Habló Dos o tres veces Conmigo Y me contaba Que ya jugaban Prácticamente De memoria Él y Gonzalo Pozo Cuando Le llegaba La pelota A Gonzalo Pozo César Garnica Le echaba Un silbido Y eso Significaba Que Iba a avanzar Hacia el centro Del área Y Pozo Le iba a hacer El centro Es decir Jugaban ya De memoria Y eso Ocurre En muchos equipos En todos los equipos Del mundo Ya saben Que Las Las virtudes Y los defectos De los jugadores Y como se desenvuelven Como se mueven Como Enfrentan A los diferentes Equipos A los diferentes Rivales Claro Así es Y tanto así Que Aucas Incluso Venía en una campaña Con la posibilidad De romper un récord De partidos invictos Incluso Que lo tiene El club deportivo Nacional Creo que con 26 partidos Iba en 22 Pero llega El primer partido Del campeonato Justo Contra el Nacional Y pierde Y luego Pierde el siguiente Y luego empata Con Liga En un partidazo Yendo ganando Y parece que empieza Una recuperación Porque después viene Flamengo Aquí en Quito En la Copa Libertadores Y le gana El Aucas Pero fue como Una falsa recuperación Porque después Empiezan a haber Problemas Incluso Con el tema Disciplinario No solo de los jugadores Sino del entrenador César Farías Que tenía Un prontuariado Digamos En otros países De sanciones Y parece que aquí estaba calmado Pero En algún momento Salió ese tema Ese es un antecedente Que seguramente Ya Deben haber conocido Pero El tema Es que a lo largo De su desenvolvimiento En el año 2022 No pasó Estuvo muy bien Estuvo Estuvo Admirado Inclusive Por Por todos He leído Leído comentarios La separación Me parece Me parece que es de apellido Medina No recuerdo bien El apellido ¿Qué perspectivas Viene para este Segundo semestre Con un entrenador Con un entrenador Que conoce El fútbol ecuatoriano Básicamente? Yo diría que Estamos en las mismas condiciones Que el año pasado En cuanto a Expectativas Recordará usted Que en el año 2022 Al término De la primera etapa La UCA Se ocupó El quinto lugar Y este año También Está en el quinto lugar Y Hay la Seguridad Yo por lo menos Tengo la seguridad De que los directivos Van a hacer Una modificación En cuanto al Al equipo mismo Y se ha comenzado Con la Contratación Del director técnico Del señor Escobar Que Es reconocible Conocido por todos Como un buen Director técnico Usted sabe que En ese ámbito Muchas veces Directores técnicos De gran trayectoria De mucha presencia Y de gran rendimiento Van a un determinado equipo Y no tienen Los resultados Que Se esperan No es verdad Pero yo Tengo la Sensación De que Escobar va a tener Una muy buena Campaña En el AUCAS Que por otro lado Tiene Directivos Que le van A respaldar Y le van A cumplir Con lo Con lo que Él Solicite Para reforzar Al equipo Así es doctor Y que bueno Hay que hacer Lógicamente Ciertos Cierto Tomar ciertas Decisiones Porque hay un Que lo siga Que lo siga Viendo Y escuchando Porque además Su programa Médico También Tiene una Una gran audiencia En el programa Médico Vamos a continuar Y también En este tipo De Entrevistas Que son tan valiosas Gracias por haberme Invitado Gracias a usted Amigos El doctor Ramiro Montenegro López Ex presidente Del AUCAS Neurólogo De categoría Reconocido Aquí en la Ciudad de Quito En el país En general Ha estado el día De hoy Con nosotros Hablando De su querido AUCAS Que pasen bien Hasta la próxima Felicidades Las opiniones Vertidas En este espacio Por la producción Y dirección Del programa Son de exclusiva Responsabilidad De sus autores Y de quienes Intervienen En ellos Quito TV Con el arquitecto David López En Tele Sucesos Canal 29